A ti se te dio otra oportunidad, pero al poco tiempo volviste a fallar Quizás fue mi error, mi necesidad, todo se devuelve y lo vas a pagar A ti se te dio otra oportunidad, pero al poco tiempo volviste a fallar Quizás fue mi error, mi necesidad, todo se devuelve y lo vas a pagar El karma Porque lo tuyo fue un engaño, contigo yo lo pagué caro Nada de lo que hice fue en vano, y ahora se devuelve la mano Porque lo tuyo fue un engaño, contigo yo lo pagué caro Nada de lo que hice fue en vano, y ahora se devuelve la mano Ahora que pasa el tiempo vuelves a mi, tu vuelves a mi, tu vuelves a mi Pero yo ya no quiero nada de ti, nada de ti, nada de ti Ahora que pasa el tiempo vuelves a mi, tu vuelves a mi, tu vuelves a mi Pero yo ya no quiero nada de ti, nada de ti, nada de ti Ya no vuelvas que no quiero verte, ahora muchas quieren conocerme Tú me dejaste por ahí muy fácil, y ahora que estás sola me buscas a mi Porque lo tuyo fue un engaño, contigo yo lo pagué caro Y ahora se devuelve la mano Tú fuiste mi pasado, pisado, enterrado y borrado Pasado, pisado, enterrado Y tú fuiste mi pasado, pisado, enterrado y borrado Pasado, pisado, enterrado y borrado Ya no vuelves a mi, cuesto fue un engaño, tanto expecting Y ahora muchas quieren conocerme Tú me dejaste por ahí muy fácil, y ahora que te estás sola me buscas a mi Pero lo tuyo fue un engaño, contigo yo lo pagué caro Cada vez lo que hice fue en vano, y ahora se devuelve la mano Porque lo tuyo fue un engaño Contigo yo lo pagué caro Cada vez lo que hice fue en vano Y ahora se devuelve la mano Aquí todo se olvidó Por mi parte el amor se acabó Hoy te dejo más que claro Pero el karma no es en vano A ti se te dio la oportunidad Pero al poco tiempo volvíse a fallar Ese fue mi error y mi necesidad Todo se devuelve y lo vas a pagar Oye, Ander y Nica Tiene music, tiene, tiene music El karma Oye baby Nunca le deses el mal A quien quisiste Porque se le puede devolver Toma consejo Ander y Nica